Vamos Toto, métele, Basile, que está sonando el gato más grande de Barranquilla, el David Mega Concierto. Ay bro, papi, se llevo partiendo la carretera, mijo DJ Toto, papi. El Broky, Broky, DNA, papi. Negrito Álvarez, subele, subele, manito, subele, que vamos a chale, vamos a chale, vamos a chale. Zumba, zumba, zumba. Date la vueltica, la vueltica mamacita, ay, 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 pero date la vueltica, la vueltica mamacita, ay, 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 que ya está bonita, date la, date la, date la chica. Ay esa chica, cuando mueve esa cosita, ay, 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 la jamecita, cuando se da la vueltecita, ay, 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 está bonita, quiero un beso de su boquita, ay, 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 esta visita. Ella se pone bien loquita, ay, 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 chica. Chico, ay, 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 chica. Chica, ay, 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 chica. Chica, ay, 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 chica. Oye, como saludos a la gente de los insuperables y los traidores, la gente del 5 y 6. Dilan nuevecito, saludame a las sierritas, a Mercantillo y el yo, óyeme, yo, yo, me golpe hermanito, ay, de la web, Cristian y su favorito en la canteria, mamá. Toño Elberry y la gente de las Malvinas, Fernando Ramos, saludame a la gente de los olivos y los parteojos del tabonazo. Vamos a chale, vamos a chale, vamos a chale. Oye, Meliancito, en el beat, date la vueltica, la vueltica, mamacita, ay, 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 pero date la vueltica. La vueltica, mamacita, ay, 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 que ya está bonita, date la chica, mamá. Ay, esa chica, cuando mueve esa cosita, ay, 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 ella me cita, cuando se da la vueltecita. Ay, 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 está bonita, quiero un beso de su boquita, ay, 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 esta visita, ella se pone bien loquita. Ay, ay, ai, ay, chica, chico, ay, oh, esa, venga, chica, ay, ay, chica, ay, ay, chica, ay, chica. Date la vueltica, la vueltica, mamacita, ay, 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 pero date la vueltica, la vueltica, mamacita. Ay 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 que ya está bonita, late 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 late. Ay esa chica, cuando mueve esa cosita, ella me cita, cuando se da la vueltecita, está bonita, quiero un beso de su boquita. Por esta visita, ella se pone bien loquita ¡Guaya, pedo! El David Mega Concierto